No corras No corras Alto ahora Eso es Duro para atras Ahora de la izquierda Duro 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 Eso es el coche Mira como adelante Perfecto Antes de irse ahi Las personas que lo hagan mal otra vez Fíjate ahi Gira en todos lados Si Claro voy bien Eso es Dale para atras Ese es que mira por el izquierda Ese es que mira por el izquierda Dale Dale la vuelta al toro Vamonos Compete Ven No Un 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 Un